El diputado Walter Espinosa hizo oficial su declinación a la precandidatura presidencial dentro del Partido Liberal Constitucionalista, saliendo así de la competencia interna dentro de ese grupo. La agrupación designará su representante el próximo domingo 25 de julio. Espinosa aseguró que su decisión responde a que ahora respaldará a su colega Miguel Rosales, quien también compite por ser el candidato del PLC. Además afirmó que Rosales cuenta con la aceptación total de las bases del liberalismo. Escuchemos las declaraciones del diputado Walter Espinosa. Y definitivamente sí tengo algunos apoyos de los miembros de la Junta Ejecutiva Nacional, sin embargo no logro sumar la mayoría para ser el candidato oficial. La estrategia fraudulenta conocida como Ratón Loco, que promueve el Consejo Supremo Electoral, sumado a la eliminación de más de mil centros de votación en todo el territorio nacional, con la consecuente desaparición del padrón electoral de más de medio millón de votantes y la presencia en las zonas rurales de paramilitares, está desanimando a los opositores para salir a verificarse el próximo 24 y 25 de julio. Los magistrados impuestos por la dictadura entregaron el 20 de julio el registro de votantes a nivel nacional y los mapas de localización de los centros de votación en todo el país. Sin embargo, los datos contenidos en ese material están plagados de irregularidades e inconsistencias, al punto que desaparecen 1.119 puntos de votación que concentraban 2.624 juntas receptoras de votos. El Ministerio de Salud continúa citando a médicos nicaragüenses para que comparezcan ante funcionarios de la reciente creada Dirección de Regulación Sanitaria y la Dirección de Asesoría Legal, donde los están interrogando e intimidando por su labor profesional en favor de la población. Esta vez le tocó el turno a la reconocida médica Luz Indiana Talavera. La citatoria dejaba claro que debía presentarse con carácter obligatorio ante los abogados y supervisores del MinSA y advierten que la orden es de la Dirección Superior. Los galenos, que le antecedieron a declarar, fueron amenazados con la ley de ciberdelitos por informar sobre el COVID-19. Se mantiene en alerta en la zona fronteriza con Nicaragua, tras el rastro de Wilmer Antonio González Méndez, de 30 años, señalado de asesinar a dos mujeres, madre e hija, en el municipio de Mulucucú, Caribe Norte, nicaragüense. Las investigaciones de la policía determinaron que Wilmer Antonio González Méndez asesinó con arma de fuego a Maritza González Valle, de 53 años, y agredió contundentemente a Dayiris Boniche González, de 29 años, ocasionándole la muerte. Los motivos de los asesinatos fueron el robo y rencillas, menciona el reporte policial. ¡Gracias!